Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. El doctor Claudio Pla y el ingeniero Eduardo Cervente, dos jóvenes con larga experiencia que han crecido con los Beatles, han vivido la revolución hippie y también la dictadura. Se marearon con la explosión de la tecnología, por eso los invitan a ponerse en Modu Avión, desconectarse y charlar de los temas que te interesan, psicología, política, sociología, economía, emprendedorismo y tendencias. Aquí comienza Modu Avión. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Fíjate mi corazón con canciones y déjame cantar siempre más. Muy buen día, muy buen día. Buen día Claudio Pla. Buen día Eduardo Cervente y audiencia y Tere que nos está operando desde la UAI seguramente o desde su casa, no sé. Hoy Tere, ya le despedimos a Julia que se nos fue después de siete años de trabajo en Conexión abierta. Así que ahora empezamos la etapa de Tere. Estamos con Tere como operadora y bueno, será una etapa feliz también. ¿Sí? Bueno, hoy estamos, vamos a aclarar una cosa, hoy estamos por Zoom, más que nada por temas de semiferiado, que hoy es Jueves Santo, entonces mi socio Claudio está afuera, entonces decidimos, bueno, le decimos hacer directamente por Zoom, y más cómodamente y no movernos hasta el estudio. Pero el jueves que viene vamos a estar en el estudio, sin duda. Ojalá crucemos los dedos que todo nos permita seguir yendo al estudio, porque lamentablemente la cepa de Manaos, la cepa de Inglaterra, la cepa de Sudáfrica, está haciendo aumentar el famoso R, en vez de unos pocos miles de contagiados, llegamos a 16.000 contagiados, en parte seguramente porque ha aumentado el testeo, pero hay cierta preocupación en el gobierno, en la oposición y en toda la ciudadanía, con esto de que viene Semana Santa y pueden aumentar los contagios. Mirá, ayer justamente anoche me dio bronca un comentario que había salido, creo que el cargo es Ministro de Salud de la provincia, este hombre, Dr. Kepler, comentaba justamente, firmaba un éxodo que había en la Ruta 2, entonces hablaba de preocupación y cómo iba a ser, etcétera, etcétera. Entonces, yo le contesté, le dije, históricamente, y con todas las estadísticas que dicen lo mismo, el Jueves Santo es el día de más tránsito que hay en la Ruta 2, el más tránsito de todo el año, es histórico, el Jueves Santo es el día de más tránsito de todo el año. Y eso es sabido, a ver, es una cosa que sucede desde hace años y años, es totalmente sabido. El Jueves Santo del año pasado, por supuesto, estábamos todos encerrados, así que seguramente en la Ruta 2 no había nadie. Pero en vez de protestar, creo yo como funcionario, en vez de protestar por la gente que estaba descuidándose y circulando y yéndose para pasar cuatro días de vacaciones, etcétera, etcétera, yo creo que como funcionarios de gobierno deberían preocuparse por conseguir vacunas y vacunar. ¿Cierto? Es decir, creo que es la responsabilidad principal de ellos y no quejarse de la actitud de la gente. La actitud de la gente es una actitud lógica y razonable después de un año de encierro. No pueden pretender otra cosa, no pueden pretender seguir acogotándonos y seguir atándonos. Entonces, ahora estoy de acuerdo con vos, vienen momentos que quizás son peores desde el punto de vista sanitario porque hay distintas cepas, hay que preocuparse un poquito más, hay que tener ciertos casos. Pero a ver, tienen que cumplir las cosas que tienen que hacer ellos. Claro, sí, sí. Además, la coherencia también tiene que venir en los mensajes. Yo lo escuché a Matías Lamens que decía, bueno, no vamos a frenar el turismo interno. Esto tiene que ver con la economía. O sea, la gente tiene que vender comida, hospedaje, transporte, qué sé yo, hay un montón de mecanismos que se ponen en movimiento en la economía con la Semana Santa, por ejemplo. Desde comprar huevos de Pascua hasta viajar. Y entiendo que estamos tironeados como Tupac Amarú, porque por un lado la economía exige que se abra, la pandemia exige que se cierre, y en el medio hay otra atracción que es las elecciones de este año, que están preocupados de ver cómo satisfacen a ese, tanto oposición como gobierno, están tratando de ver cómo atrapan ese grupo grande de independientes, que estamos, me incluyo, porque yo soy de los independientes. Y cuando uno habla con la gente amiga, hay gente que ha votado en su momento a De la Rúa, pero después votó al kirchnerismo, o vuelve a votar a un candidato más liberal. O sea, hay gente independiente que dice, bueno, me gusta para estas elecciones, me gusta este. En general las elecciones de medio término, uno dice, bueno, pongamos en la Cámara de Diputados o de Senadores voces nuevas para que haya un poco más de discusión. Y generalmente no las gana el oficialismo, las elecciones de medio término, las gana la oposición. La oposición va atomizada, seguramente entrará un cacique de cada tribu. Pero están preocupados por eso, por la economía, por las elecciones. Y después, bueno, el gran tema del gobierno es la preocupación por la justicia, qué va a pasar con los jueces. Y eso también... Perdón, te corrijo algo. La preocupación del gobierno no es la justicia, sino es hacer una justicia afín, ¿cierto? Es decir, la justicia, todos sabemos que necesita unas grandes correcciones. Lo que yo creo que quizás no sea el momento y no sean las formas. O sea, la justicia necesita, como también digo yo, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Necesitan grandes correcciones porque funciona mal. Las instituciones nuestras funcionan mal. Pero yo creo que no son las formas que están aplicando ahora para modificar el Poder Judicial. Y lo que estoy seguro es que el objetivo de ellos no es la modificación y mejoramiento del Poder Judicial, sino es otro que todos sabemos que es la liberación de casos de la expresidenta, ¿no es cierto? Sí, en ese sentido también hay que sectorizar el tema de la justicia, porque no es toda la justicia. Yo estoy rodeado de gente que está en distintos estamentos judiciales. El problema es la justicia federal, que es la que juzga a los políticos. Entonces ahí hay una pulseada entre lo que le han encontrado de corrupción al gobierno anterior de Mauricio Macri y están todas las causas de la expresidenta, actual vicepresidenta, y otros políticos que están... Bueno, políticos o no políticos, como fue el caso de Lázaro Báez, o bueno, y está Amado Vudú, Debido, etc. Ahora, es la justicia federal. La justicia federal en la Argentina siempre cajonea y descajonea de acuerdo a cómo vengan los vientos. Y los vientos vienen mal, en principio parece que vienen mal para todos, porque no es muy justificable lo de Mauricio Macri con el correo, tampoco es justificable lo de Lázaro Báez o otros temas. Ahí después, bueno, depende el color de la camiseta del que mire, que lo ve muy grande a uno y muy chiquito al otro, o viceversa. O ven chiquita la corrupción del kirchnerismo y enorme la de Mauricio Macri, o al revés. Pero por eso la justicia tiene que ser, como es el símbolo de la imagen de la justicia, tiene que ser ciega. No tiene que mirar a quién está juzgando, sino tiene que juzgar el hecho en sí. Sí. Entonces, yo creo que todos los culpables deberían caer y deberían pagar sus consecuencias. Sea del color que sea, tenga la camiseta que tenga puesta. No me preocupa eso. Yo creo que todos los culpables deberían pagarlo. Pero además, otra de las cosas, la justicia funciona mal. Y ojo, yo voy a hacer un comentario ahora que lo hago como el lego en la materia. Vos tampoco sos abogado. Entonces, no sé si está bien que funcione así o no. Pero te voy a poner un ejemplo que me sucedió hace poquito. Me llamaron a comparecer en un juicio laboral. Entonces, comparezco en el juicio laboral y me echan en cara un problema de un empleado que yo había tenido hace mucho tiempo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo lo que planteo es, señores, este empleado, hay un juicio de familia, un juicio civil, en el cual este empleado, todo lo que correspondía a este empleado, le corresponde, digamos, se tiene que hacer cargo la otra parte. Ah, no, pero eso es un juicio que está en otro ámbito. Acá es un juzgado laboral. En su gente se tiene que hacer cargo. Pero falta sentido común. Si hay otro juicio, en la misma justicia, en el cual dictamina que de eso se tiene que hacer cargo la otra parte, ¿por qué me incluyen a mí en este juicio laboral? Entonces, no sé, yo lo veo pensado como, repito, como leo en la materia, no soy abogado, pero es un tema de sentido común. Si la justicia ya dictaminó una cosa, no puede ser que otro ámbito, otro fuero, diga una cosa distinta. Sí, mirá, yo como médico te voy a poner la metáfora médica. Esto es como cuando el enfermo se lo disputa un clínico, un neurólogo, un otorrinolaringólogo, o un ginecólogo. Es el mismo cuerpo y la misma persona, pero cada uno tira para su lado. No, tiene que tomar esto, no, tiene que tomar aquello o otro. Y en medicina se dice que cuando hay muchos médicos trabajando sobre una sola persona, es peor que no tener ningún médico, porque termina haciendo más daño que beneficio. Yo, a ver, lo que conozco es, la justicia laboral tiene unas reglas propias y un jueguito propio. Y que, bueno, en la Argentina es un problema por los contratos laborales, los juicios en general siempre son a favor del empleado. En algún punto no me parece mal, me parece que se puede cometer injusticias grandes también. Pero, bueno, la justicia laboral es como un núcleo aparte. Después están los civilistas, los penalistas, los administrativistas, y es real que no les gusta unificar causas. O sea, que una persona puede tener una mirada desde lo civil o desde lo penal y lo laboral. No, no les gusta. Penal, vayan para penal. Pero por eso te digo, yo creo que le falta un poco de sentido común, en el sentido de cuando yo planteo el tema, en vez de decir, no, esto no es así, porque es otro fuero, no sé qué. A ver, si hay una cosa que es una realidad, es un hecho, ¿viste? Ya hay un pacto hecho, ya la justicia falló por una cosa. Entonces no pueden negarlo. Pero bueno, no sé, son temas que quizás son muy específicos, muy técnicos, legales, y yo creo que ninguno de nosotros dos tenemos capacidad para discutirlo, ¿no es cierto? Para hablarlo. A mí me enerva por lo que me tocó en sangre propia, y yo pienso que debe haber muchos casos similares. Entonces es parte de la justicia que funciona mal, independientemente de lo eterno que son los casos, que nunca se resuelven las cosas, y que eso es falta de justicia, que un juicio te dure cinco, seis años, diez años, tampoco tiene sentido, ¿cierto? En fin, yo creo que las instituciones nuestras funcionan mal, hay que modificarlas, pero hay que buscar el momento oportuno, y no los momentos políticos. Es como cuando se mete la política, igual que lo decimos siempre, se mete en el tema vacunas, en el tema salud, cuando se mete en temas tan específicos, funciona mal la cosa, ensucian todo. Entonces, ese es uno de los problemas nuestros, ¿no? La suciedad. Bueno, vamos a mover la música, cambiemos el switch, cambiemos la sintonía dentro del mismo programa, sin cambiar de programa, sin perder a la audiencia, vamos a la música. Vamos, vamos a la música. Hoy traje música en castellano, vamos a escuchar primero a Ariel Roth cantando Baile de Ilusiones, así que le pedimos a Tere que nos ponga el primer tema, Ariel Roth, Baile de Ilusiones. Modo avión, junto a Claudio Pla y Eduardo Cerventi. Estaba listo para todos mis mordiscos, y preparado para todos mis pecados, yo tenía el corazón adormecido, tú casi siempre el paladar anestesiado, y en el momento en que dejaste tu trabajo, te cotizaste de cintura para abajo, yo tenía la risa que provoca tu sonrisa, pero la vida no es un plástico dorado, y el que tenga un amor, que lo cuide, y que mantenga la ilusión, porque la vida es un baile de ilusiones, y el que no baila está muerto, y el que tenga un amor, que lo cuide, y que mantenga la ilusión, porque la vida es un sueño, y los sueños, sueños son. Y a mis espaldas mis amigos se reían, y apostaban hasta cuando duraría, yo sabía que la envidia no es buena consejera, y que el amor se ve distinto desde afuera, que en el fondo me quería, y me adoraba, y por eso yo al final la perdonaba, cuando desaparecía, sin decir nada, y aparecía el otro día totalmente colocada, y el que tenga un amor, que lo cuide, y que mantenga la ilusión, porque la vida es un baile de ilusiones, y el que no baila está muerto, y el que tenga un amor, que lo cuide, y que mantenga la ilusión, porque la vida es un sueño, y los sueños, sueños son. Me querían, me adoraba, y el que no baila está muerto, y el que tenga un amor, que lo cuide, y que mantenga la ilusión, porque la vida es un baile de ilusiones, y el que no baila está muerto, 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 y que mantenga la ilusión, porque la vida es un sueño, y los sueños, sueños son. Es que la vida es un sueño, y los sueños, sueños son. Es que la vida es un sueño, y los sueños, sueños son. Es que la vida es un sueño, y los sueños, sueños son. Claudio Pla es el mentor del método Poder Volar para superar el miedo a volar. Por consultas, comunicarse al 4805-3068 o enviar un mail a podervolar.pla.gmail.com Bueno, ya estamos de vuelta. Vamos a tranquilizarnos un poquito, a bajar la efervescencia política. Sí, yo pienso que la segunda ola, o la tercera o la cuarta, lo que pasa es que nos agarra mal parados. Hemos tenido mucho estrés y sí, yo aconsejo permanentemente cuidar el descanso, hacer pausas, hacer ejercicio físico, yoga, cuidar el espacio personal, los afectos, la familia. Es un momento este para estar tranquilos. Por ahí mirar poco las noticias, porque los medios de difusión están encrespados, están crispados. Crispados. Uno escucha gente que está enojada o muy tensando la grieta, digamos, se está tensando la grieta. Y eso es malo. Ayer lo escuché, estuve, te comento, se presentó un poco en sociedad un grupo que se considera no partidario, sino, no apolítico, sino apartidario, que se llama Constituya, lo convoca un poco Silvia Torres Carbonell del IAE, con gente del IAE, de la Escuela de Negocios. Y también, bueno, hay personajes, justamente el coordinador operativo es un tal Viedma de apellido, que le pregunté si era familiar de los fundadores de la Escuela de Cristina Modelo. Me dijo que sí, que tiene un parentesco, que fueron primos los abuelos, creo. Con Lejano. Sí, parentesco lejano con los Viedma. Y en esta presentación estuvo Matías Salvato, que es un chico de 22 años, muy lúcido, y muy simplemente dijo, yo veo que la grieta es como si tuviéramos un auto encallado, y que en vez de poner sogas adelante para sacarlo hacia adelante, o poner sogas para sacarlo hacia atrás, se han puesto sogas en los costados del auto, y están tratando de sacarlo del pozo, traccionando para los costados, y se va a romper el auto. Realmente no hay una clara disposición de que alguien se ponga a pensar, che, estamos todos en el mismo barco, cuidemos el barco. Porque si no, si todos traccionan, y esto no... Y obviamente hay que hacer algunas medidas, hay que tomar algunas medidas urgentes, porque la cifra que más duele es la cifra de la pobreza. La pobreza. Que haya aumentado millones de... ¿Sabés, Claudio? A este chico Matías Salvato ya lo he escuchado varias veces. Entonces, es un chico interesante, habla muy bien, razona muy bien cuando habla. Tiene un futuro si explota su beta comunicadora, digamos, creo que tiene un buen futuro. Independientemente de eso, él es un emprendedor, es un joven emprendedor, y que ahora no me acuerdo, me voy a la memoria, qué es lo que había hecho, que había presentado, pero es bastante interesante las cosas que hace, chico. Bueno, independientemente de eso, en la situación general, sé que yo sinceramente te digo, y lo digo al aire, tengo mucho miedo. Esa grieta es... Yo la veo cada vez más insalvable, y aparte como que la grieta tiene distintas ramificaciones. A mí me llama la atención la cantidad de manifestaciones y piquetes y problemas que tiene este gobierno. Que este gobierno, en definitiva, es justamente... Le echábamos la culpa en el periodo anterior que gente de este gobierno era la que producía los piquetes, las manifestaciones, que no dejaba gobernar, etcétera, etcétera. Pero ahora resulta que este gobierno está en el poder y le siguen haciendo piquetes. Ayer, el otro día, hubo un corte, el corte es en el 9 de julio, tomaron el Ministerio de Educación, un edificio público que además es patrimonio nacional por la belleza del Palacio Pisurno, pero lo tomaron y destruyeron todo a su paso. Es como que, sinceramente, no sé para dónde va todo esto, ¿no es cierto? Porque realmente es sorpresivo. A mí me llama la atención realmente, yo pensé, bueno, dentro de todo, este gobierno va a manejar justamente este tipo de manifestaciones, y no las maneja. Le explota por todos lados el país. Entonces, a mí me llama mucho la atención qué es lo que va a pasar. Sinceramente, tengo miedo. Tengo miedo. Bueno, me viene a la memoria, vos que sos fanático de la música, el tema de Paul McCartney, de Estación Egipto, que hay un tema que él habla sobre dónde está el capitán, ¿no? Es una gran metáfora. Creo que él la escribe, como todo artista, creo que está haciendo una anticipación de la falta de líderes, él la escribe en ese momento, él la escribe en ese momento, te lo comento porque hice un artículo por esa canción justamente, él la escribe en ese momento por un, digamos, por los líderes ingleses, ¿no es cierto? Yo la adapté y me acuerdo que hice un artículo diciendo, ¿por qué no? Ojo, era el gobierno de Macri, ¿eh? Y decía, ¿por qué no escuchamos esta canción pensando en el gobierno, en qué es lo que nos está pasando? Y era tal cual, hasta decía, yes, we can, yes, we can, sí, se puede, sí, se puede, decía en un momento la canción. Era muy hermoso. Realmente era tal cual. Y es así, es como decís vos, esa canción es extraordinaria y habla justamente de la falta de líderes. Claro, o por lo menos líderes complicados, que en ese momento cuando él escribe, nosotros lo teníamos a Macri, que fue un líder complicado en algún punto porque no cumplió las expectativas y se distraía del timón, pero en esa época que él escribe esta canción estaba Trump en Estados Unidos, que ha sido un líder muy loco, si se quiere, Bolsonaro en Brasil, que sigue dando, digamos, amarreos a la política brasilera. Boris Johnson en Inglaterra. En Inglaterra, Boris Johnson, que uno lo ve a Boris Johnson y a mí me viene un poco la imagen de ese actor inglés espectacular que ha hecho Mr. Bing, creo que se llama Atkins. Boris Johnson, para ese personaje, también me hace contar algunos personajes que hacía Benny Hill. Sí, es una caricatura. Es una caricatura, con los pelos medio desprenchados y además metió una gamba tremenda cuando empezó la pandemia, dijo, esto no importa, no le demos volada. y se agarró el COVID y lo mismo que Trump, que tuvo COVID. Y ahí aparece también un tema global que nos incluye a todos. Me llega información que en Estados Unidos, salió bien el diario, en Estados Unidos están preocupados los médicos porque no consiguen el remedio más fuerte que hay contra el COVID, que son los anticuerpos monoclonales. No dice el precio, porque también, así como las vacunas tienen distintos precios, viste que nos salen 5 dólares, 10 dólares, 24 dólares, los anticuerpos monoclonales tampoco tienen precio porque tenés anticuerpos monoclonales de la India, acá iba a ser anticuerpos monoclonales el laboratorio de Hugo Sigman que terminó haciendo la vacuna AstraZeneca, el origen de esa planta que creo que está en Garín, era para ser anticuerpos monoclonales. Son medicamentos carísimos, salen miles de dólares. Y la salud, ya se había dicho hace tiempo que la salud va a rumbo a que van a vivir en forma, van a ser longevos aquellos que tengan dinero para pagar los medicamentos. Porque el anticuerpo monoclonal sale un pangote de dinero. Y nadie habla de eso, es un problema de la humanidad. O sea, decir, ah, bueno, tenés dinero, vos vivís. Vos no tenés dinero, vos te morís. Los gobiernos tendrían que tomar alguna medida, porque finalmente es un derecho, la salud es un derecho de los que supongo que se los pueden llamar inalineables, o sea, o que son imposibles de mover. Vos no le podés negar a un enfermo atenderlo. Es de primera decisión. Y esto ocurre en Nueva York, en un hospital de Nueva York, que lo piden los médicos. Dicen que queremos anticuerpos monoclonales para los pacientes que están graves. Tema de ética... Es un tema complicado. Es un tema complicado. Es un tema de ética complicado y es un tema, no sé, son temas difíciles. La salud, yo creo que la salud en el mundo, yo creo que nadie nadie le pescó la vuelta justa de cómo se debe, cómo debe funcionar la salud de un país. Yo creo que en ningún país del mundo la salud está digamos, atendida de la manera satisfactoria para el 100% de la población. Siempre hay problemas. Vos tenés la salud más privatista como la tiene Estados Unidos, tiene sus problemas. La salud más pública como la puede llegar a la Francia, tiene también sus problemas. O sea, yo creo que es difícil encontrar el balance justo y cómo se debe atender la salud de la población. No es un tema fácil. No es un tema fácil y no me animo a discutirlo así. Digo sinceramente. Sí, bueno, Inglaterra tiene salud bastante pública manejada por el Estado, España también, pero sí, hay después pulseadas contra los privados. En Estados Unidos casi todo es privado y es carísima la salud. Y acá tenemos atomizada la salud porque aparte la cubren las obras sociales de gremios, otra parte prepagas, otra parte el hospital público y la gente termina pagando por tres vías. O sea, si tiene una enfermedad grave... Yo creo que en las distintas sociedades encontrás cosas buenas y cosas malas, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho cómo funciona en Italia el sistema de médico de cabecera, médico de familia, ¿no? Es decir, vos tenés un médico que él te va realmente recién a derivar al especialista correspondiente, es decir, vos tenés que pasar por tu médico de cabecera primero. Bueno, no sé, hay muchas cosas y muchas formas de manejarlo que, como decía hace un rato, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. No sé cuál es la mejor, sinceramente te digo no sé y no me animo cómo decirlo. ¿Vamos a más música? Dale. Estamos en el segundo tema, vamos a escuchar a Héroes del Silencio cantando Apuesta por el Rock and Roll. Mudo avión. Ya no puedo darte el corazón iré donde quieran mis botas y si quieres que te diga qué hay que hacer te diré que apuestes por mi derrota. Quítate la ropa si está bien no dejes nada por hacer si has venido a comprarme lárgate si vas a venir conmigo agárrate larguemos larguemos chica hacia el mar no hay amanecer esta ciudad y no sé si nací para correr pero pero quizás sí que nací para apostar sé que ya nada va a ocurrir pero ahora estoy contra las cuerdas y no veo ni una forma de salir pero voy a apostar fuerte mientras vea no hay amanecer no hay amanecer lorga larguemos chica Llega hacia el mar, no hay amanecer en esta ciudad. Y no sé si nací para correr, pero quizás sí que nací para apostar. Ya no puedo darte el corazón, perdí mi apuesta por el rock and roll. Es la deuda que tengo que pagar y ya no tiene sentido abandonar. Ya no tiene sentido abandonar. La deuda que tengo que pagar, no hay amanecer en esta ciudad. Para consultas, enviar email a eduardo.com.ar Bueno, estamos de vuelta, ¿no? Estamos de vuelta, así es. ¿Sabes qué? Me estaba acordando, leyendo un poquito mientras teníamos el corte. Hablábamos en el primer bloque de la grieta, que al final dijimos, bueno, cortemos el tema. Pero hay una noticia que circuló estos últimos días con respecto a esa grieta. ¿Vos escuchaste los comentarios que Mendoza se quiere sin la nación? Bueno, yo creo que uno no puede tomar en chiste, puede tomarlo más o menos en serio. Yo creo que es atendible el enojo de los mendocinos, porque en definitiva ellos calculan que deben pensar que hacen bien las cosas y no tienen respuesta al resto del país. Pero por más que sea un chiste, yo creo que el comentario vale la pena analizarlo y vale la pena pensar realmente que estamos mal. Si hay una provincia que está pensando, aunque sea en escindirse del país, yo creo que estamos mal. Realmente estamos mal. Es que, lo pienso, cuando uno va a España, y yo no conozco la historia, no la conozco en detalle, pero me doy cuenta que España tuvo un momento en que las identidades estaban francamente... España estaba fraccionada por identidades que tenían que ver con Cataluña, con el País Vasco, con Galicia, y así sucesivamente. Y de hecho estuvieron con luchas separatistas en el País Vasco y ahora los independentistas de Barcelona. No, en Cataluña. En Cataluña. Y lo que ocurre, yo creo que es que aumentó la comunicación. Yo creo que nuestro país, a lo mejor el interior, está un poco como olvidado, porque realmente siempre la Argentina tuvo un centrismo en la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y el resto. Sí, eso es cierto. Y con el pasar de las evoluciones de las generaciones jóvenes, empiezan a darse cuenta que, che, a ver, hay diferencia. No sé si Mendoza, pero por ejemplo, uno podría en el país decir, bueno, sí, la Patagonia es un estilo, la región de Cuyo otra, la Mesopotamia, otro estilo. Y que, bueno, no sería raro que se empiece a carcomer un poco la cabeza de decir, che, y si, acá cambiamos las reglas de juego, ya que no podemos cambiar las reglas de juego desde el gobierno central, y hagamos algún cambio de reglas entre nosotros. Es loco, es loco, y bueno, sí, lo que nos enseñan en el colegio es la bandera, somos una unidad, pero si uno se lo pone a pensar, la unidad es una convención, y las fronteras también son una convención, que vos salgas de una provincia y entres en la otra, y tengas algunas reglas de juego diferentes entre una provincia y la otra. Vos fíjate, vos fíjate que, si hacemos un poquito de analogías, no sé qué independencia en todo España, qué independencia tienen las distintas regiones, ¿no es cierto? Actualmente, ¿con qué independencia se mueve Cataluña como para pretender realmente ellos rescindir y separarse de España? ¿Qué independencia tienen hoy? Las provincias nuestras, por más que nosotros hablamos de un país federal, no tienen mucha independencia que digamos. Hasta en temas económicos, nosotros tenemos una ley de coparticipación federal bastante perjudicial, y en la cual el que recauda absolutamente todo es el Estado central y es el que distribuye. Entonces, ni siquiera eso, ni siquiera las provincias pueden, recaudan muy poquito por vía de impuestos propios, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay muy poca independencia. Quizás sea porque, andás a ver, porque veníamos de una organización del virreinato, de las provincias unidas, una organización más global, en la cual justamente yo creo que teníamos una porción mayor y nos fuimos achicando para lograr la Argentina. Y tuvimos un nacimiento quizás distinto al que han tenido otros países federales. Entonces, vos te fijás, en Estados Unidos son 50 estados independientes entre ellos que decidieron unirse para ser una nación grande. Empezaron con 13, los 13 estados iniciales, y después se fueron uniendo, cada estado se unía libremente. Por supuesto, hubo batallas, hubo sangre, hubo de todo, como en toda la historia. Pero cada estado se iba uniendo a esa nación. Y tienen un montón de cosas que son totalmente independientes de un estado al otro. Por supuesto, en la recaudación, y ahí, si bien uno tiene que, cuando se anexa al país federal, tiene que estar de acuerdo con un montón de normativas básicas, pero después tienen normativas privadas. Vos fijate, en los 50 estados de Estados Unidos, hay estados que tienen pena de muerte y otros estados que no. Algo tan profundo como la pena de muerte, ¿no es cierto? Tienen hasta esa libertad. Acá no nos pasa eso. Acá ese federalismo no existe. No existe para nada. Entonces, de repente, esa reacción de alguna provincia diciendo, ya estoy harto de bancarme a todos los demás. Es preocupante que exista el comentario, si quiera, ¿no? Sí. De todas maneras, el mundo con la pandemia está empezando a pensar fuera de la caja más que antes. O sea, se está repensando los temas de ecología mucho más que antes. Y también lo de las monedas. Después de, si querés, después del tema musical, voy a plantear mi desconocimiento parcial que tengo sobre el blockchain y las criptomonedas. Pero yo primero dije, la criptomoneda, no, es una locura. No, no, no. Pero después cuando uno ve que Estados Unidos produce dólares a rolete y que el papel ese verde, sí, para nosotros sigue siendo valioso, pero mundialmente al dólar algo le va a ocurrir. Y lo mismo los europeos con el euro. Ahora con la pandemia le dieron al euro y nosotros también con nuestra moneda pesos argentinos que cada vez tenemos que llevar más pilitas de billetes para comprar las cosas mínimas de alimentos. Y entonces ahí viene la criptomoneda. Y digo, epa, a ver, si pensamos fuera de la caja y la moneda futura va a ser la criptomoneda, el bitcoin o... Es un tema, es un tema... ¿Lo charlamos después del corte? Es un tema interesante. Vamos a hacer el tercer corte, vamos a escuchar a Salva Pantallas, es un dúo muy agradable que yo traje hace un tiempo. Vamos a escuchar a Salva Pantallas cantando Fue Amor. Un, dos, tres, cuatro... Yo podría haberlo hecho mejor, vos podías acercarte a mí. Yo intuía que esto, mi amor, se rompía y esto es siempre así. La verdad es que todo fue tan extraño, tan extraño al fin. Yo buscaba el polvo de Dios, vos bebías, parirte de aquí. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. Todo el mundo me habla de vos y no puedo dejar de reír. Lo que haces y adónde vas, de tus dedos apariste en mí. No está bien romper un corazón, deja vu de lo que va a venir. Vos querías verme feliz, yo quería verte revivir. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. Estos días que corren, mi amor, es aquí que nos tocó vivir. Enredados en los cables de entel, de algún sueño vamos a salir. Como siempre, vuelvo a ensayar y los pibes siempre están ahí. Hay un boomerang en la city, mi amor. Todo vuelve como vos decís. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. Modo avión, junto a Claudio Pla y Eduardo Cervente. Bueno, aquí estamos. Tenemos unos pocos minutos, calculo nomás. Así que podemos tratar de hacer un comentario rapidito de las monedas que querías hablar. Y en todo caso lo podemos hablar más in extenso la semana que viene, porque es un tema largo. ¿Qué experiencia has tenido? Porque uno ve gente que ha comprado Bitcoin y que está fumando habanos, prendiéndolos con billetes de 100 dólares. Me dicen multimillonario. Otros que dicen, es todo verso, no le creo nada. La moneda simplemente es un instrumento que creó el hombre para poder comerciar. Antes se vivía el trueque, te cambiaba una gallina por una espada. Y después justamente se implementó el sistema de la moneda que en un papelito ponías que te iban a pagar de alguna forma. Era una especie de pagaré, ¿no es cierto? El billete es un pagaré. Ese pagaré, cuando se empezó a emitir, los distintos pueblos empezaron a emitir, tenía un cierto respaldo. Un respaldo en oro, el emisor que emitía esos papeles, tenía un cierto respaldo en valores, en valores reales. Eso se cambió. En la primera mitad del siglo XX se cambió eso y se dejó del valor oro. Y simplemente pasó a ser, el dinero pasó a tener un valor como la confianza en la economía que estaba emitiendo ese dinero. Y económicamente, yo no puedo ser muy técnico en esto, pero económicamente el tema de la confianza es el valor principal en cualquier economía. Y justamente en la emisión de dinero. Vos cuando sucedió la pandemia, vos comentabas el ejemplo, cuando empezó la pandemia, tanto Estados Unidos como Europa emitieron. Emitieron, pero dentro de sus economías, donde tenían muchísima confianza, emitieron porcentajes muy pequeños. La economía nuestra, que también emitió, era una economía donde no había absolutamente nada de confianza, y emitieron en cantidades ideales. Entonces, por eso se produce inflación. Y tanto con el euro, o como la libra esterlina, o como el dólar, no se produce gran inflación porque hay confianza en la economía que emite ese dinero. Con el bitcoin, pasa una cosa similar. Andás a ver quién lo empezó. El negocio lo hicieron, por supuesto que lo hicieron, porque empezó valiendo nada, y hoy vale mucha plata. Ahora, ¿es una burbuja? Maquilosa, no lo sé, no sé. Eso es una apuesta, es una apuesta que tenés que jugar. Puede ser una burbuja, puede ser una burbuja, la pinchás y se desmorona todo, no lo sé. O puede ser que siga siendo una cosa fuerte y siga siendo en el futuro la moneda del mundo. Yo creo que la moneda, cuanto más trabas haya para emitir libremente, como lo tiene el euro, como lo tiene el dólar, que tiene un montón de trabas para poder emitir, no emite, porque sí, tiene que emitir justamente porque la economía produce ciertas cosas. Cuanto más trabas haya, más fuerte es esa moneda. Por eso nuestra moneda es tan débil. Por eso nuestra moneda es muy débil. Porque no tiene responsabilidad, no tiene nada. Sí, el tema es que con esta tecnología de las monedas, el blockchain, la traducción que usan los españoles es economía de bloques, porque es como un bloque que está puesto en un nodo en distintos lugares del planeta y tiene un código que es numérico, multinumérico, necesita mucha energía eléctrica para hacer lo que se llama la minería de los datos, el funcionamiento de estos de los datos, pero da como una trazabilidad. O sea, se puede saber quién emitió el primer bitcoin o una moneda de criptomonedas, se puede saber la trazabilidad. Y esta tecnología es la que viene para encriptar los datos, por ejemplo, médicos, o los datos de las identidades. O sea, se supone que en un futuro no vamos a tener más pasaporte con una foto, sino que va a estar la historia de nuestra biología, de quiénes somos, metida en un código de blockchain. De hecho, bueno, ya se han experimentado poner chips con la historia clínica y que se pueda colocar el chip debajo de la piel, ¿no? Como si fuera un... Es del tamaño de unos granos de arroz. Y entonces con eso toman la data de la persona. Y no vamos a necesitar pasaportes, sino que vamos a poner nuestro chip y ahí está la información. Es muy surrealista, pero se viene eso. Se viene... Capaz que la van a vivir más nuestros nietos. Mira, la tecnología avanza a pasos agigantados. Sé que en estos días leía una tipo historieta. ¿Vos te acordás? Nosotros en nuestra infancia veíamos los picapiedras y veíamos también los supersónicos. ¿Te acordás de los supersónicos? Sí. Los supersónicos eran un dibujo animado, donde era futurista. Bueno, hay una cantidad de cosas que usaban los supersónicos que nosotros veíamos totalmente irreal, que las usamos hoy. Es increíble. Es decir, estaba la videollamada, estaba... No sé, había un montón... No sé, me acordé ahora, ¿viste? Pero había un montón de cosas. Como que la tecnología humana avanza a pasos agigantados. Y esto que estamos hablando hoy, andás a ver, en muy poco tiempo va a estar de vuelta. En muy poco tiempo va a estar... Va a estar disponible para la utilización general. Sí. Ojalá la pandemia traiga una unión entre las grandes potencias, porque se tiene que poner de acuerdo acá los que juegan en la mesa de póker principales son Estados Unidos, Rusia, China y Europa. El resto, nada del continente africano, nada de Sudamérica. No cortamos ni pinchamos. Pero si se ponen de acuerdo, para cuidar al planeta, los fuegos que ha habido acá en Chubut y en Amazonas, van a destruirla encima. Entonces, bueno, a ver, cuidemos... Claudio, Claudio, vos dijiste muy bien, los grandes jugadores son los que manejan el mundo. Por eso es tan importante unirnos con los países sudamericanos. Sí, porque acá también se corre la bolilla de que nosotros estamos más cerca de China y Rusia que del resto. No sé, se va a ver... Ahí también hay un problemita que tenemos, que las relaciones exteriores no están claras. No están claras. No están claras, pero también, no sé, hay que verlo. Son conveniencias del país. Hay que ver si uno ideológicamente está con uno, pero comercialmente puede estar con otro. Pero, bueno, no importa. Yo creo, yo veo, justamente, no podemos hacernos más débiles, tenemos que hacernos más fuertes. Entonces, no podemos despreciar la unión con nuestros vecinos. Y eso lo tenemos que fortalecer, más que despreciar. Claro, sí, pero bueno, se está poniendo ríspido, se peleó un poco nuestro presidente con... ¿Cómo se llama? Ah, me sale Pou. Con la calle Pou y con Bolsonaro. Con la calle Pou y con Bolsonaro. Bueno, el mundo está loco, loco, loco. Yo aspiro a que venga cordura, pero no está fácil. Bueno, ahí nos despedimos. Nos estamos yendo. Nos despedimos de Teresa. Tete, muchas gracias por todo. Y felices Pascuas para todos. Felices Pascuas. Buena semana. Y nos vemos el jueves que viene. Nos vamos a ir escuchando Soledad, Tren del Cielo. Y entonces, bueno, felicidades para todos. Y nos vemos el jueves. Buena semana. Tren del Cielo. Te amo. P van a hacer el jueves. Gracias por ver el jueves. ¡Gracias!